Hay muchas carreras que van a dejar de ser tan importantes porque están utilizando para estudios jurídicos, para, digamos, por la parte hasta de medicina, para utilizar la inteligencia artificial como ayuda de estas profesiones. Estas predicciones, sin embargo, nosotros las tomamos con relativo interés por cuanto quizás no conocemos, no conocemos los beneficios que puede traer utilizar este tipo de tecnologías para nuestras empresas. Como les repito, hablar de transformación digital no solamente estamos hablando ya de utilizar correos electrónicos, ya de utilizar una página web, utilizar los medios sociales y hacer uso de tecnologías de vanguardia. En este momento el empresariado se presenta a una disyuntiva frente a qué hacer o qué escoger. El mercado está lleno de soluciones, soluciones conocidas, algunas no, por lo cual la primera pregunta que se hace es, ¿qué hacemos nosotros como empresarios para que nuestros negocios puedan crecer? Ante esta gran cantidad de soluciones, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Por dónde empezar? Son las primeras preguntas que quisiéramos hacernos. En esta gráfica ustedes pueden ver algunos de los proveedores de software que ofrecen soluciones de software para que les puedan ayudar. Pero sin embargo, de todos estos proveedores hay un denominador común en cuanto a que no todos, todos están especializados en cierta parte de un negocio. Hay algunos, digamos, que están orientados para la parte administrativa, la parte contable, la parte financiera, otros están orientados para la parte de marketing, otros para la parte de colaboración, en el sentido de e-mails, comunicaciones. Y acá, esta gráfica muestra algunas de ellas. Como les digo, un empresario no quiere tener dos, tres, cinco soluciones y que dependan de ellas. Quiere tener una solución bastante simple, bastante potente, fácil de utilizar, que pueda obtener resultados rápidos. ¿Cómo escoger en esta variedad de soluciones cuál es el mejor? Nosotros representamos a una empresa que se llama Soho. Probablemente algunos conozcan lo que es Soho, otros no. Actualmente está, cada vez más se está conociendo acá en Perú, de este sistema operativo para negocios. Se llama sistema operativo para negocios porque justamente es eso. Un sistema operativo para negocios es un conjunto de soluciones para satisfacer todas las necesidades que tiene su negocio. Y cuando hablamos de todas las soluciones, estamos hablando de la área de marketing para conseguir nuevos leads, nuevos prospectos, nuevos clientes. Estamos hablando de que esos leads que actualmente estamos consiguiendo, nuevos leads, a estos nuevos clientes que estamos tratando de conseguir, o ya lo conseguimos, cerrar el proceso de venta en el tiempo más corto y más efectivo. Eso, el cerrar la obtención de un nuevo lead en un tiempo corto se llama ventas. La fuerza de ventas es la posibilidad de tener toda la generación de leads enfocados en un solo objetivo, cerrar en el tiempo más corto, lo que se llama ventas. Posteriormente, una vez que se consiguen las ventas, nosotros no nos podemos quedar simplemente con cerrar un proceso comercial y emitir una factura, sino que nosotros debemos dar asistencia y soporte a estos nuevos clientes para fidelizarlos, para hacer que estos clientes nos vuelvan a comprar. Un cliente fidelizado, un cliente que atendió muy bien, lo que hace es nos refiere y nos vuelve a comprar el mismo o otros productos que nosotros tenemos. Pero de eso estamos hablando la parte de marketing, la parte de ventas y la parte de atención al cliente. Esa parte es lo que ustedes ven en la gráfica, las soluciones que ustedes tienen. En la parte de marketing hay cinco soluciones de este sistema operativo SOHO que cubren. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona alguno de ellos. Lo mismo en ventas. Hay cuatro soluciones que ven en el área de ventas. Uno de los más potentes es SOHO CRM y la parte de asistencia a través de SOHO DS. Cuando estamos, pero una empresa no solamente tiene la parte de marketing, tiene la parte de ventas, tiene la parte de soporte, también necesita comunicarse a través de correos electrónicos. Entonces tenemos SOHO mail. También necesita intercambiar comunicación con sus empleados, con sus proveedores. Tenemos SOHO CLICK. Es un chat incorporado muy potente que te ayuda a comunicarte de una forma muy rápida. SOHO RIDE. SOHO tiene una de las plataformas más potentes en una suite de ofimática. Así como Google Drive tiene la suite para hoja de cálculo, documentos y presentaciones. Lo mismo tiene la suite SOHO. SOHO tiene un procesador de texto muy bueno que se llama SOHO RIDE. SOHO SHIT para hacer presentaciones. SOHO SHOW lo mismo, pero con una particularidad de poder comunicarse más directamente con el usuario final. SHOW TAM. DOCS es un repositorio de documentos total que tiene SOHO. SOHO PROJECT. Hay muchas empresas que una vez que terminan el proceso comercial, tienen que entregar ese producto o ese servicio en un tiempo que consume tiempo y recursos. Cuando tienes la necesidad de gestionar proyectos posterior al cierre de ventas, puedes utilizar SOHO PROJECT. SOHO PROJECT es como Microsoft PROJECT, pero en la nube. De tal forma que tus proyectos puedas gestionarlo de forma eficiente, las tareas, los tiempos, los recursos, en el mejor tiempo posible. Eso se hace a través de SOHO PROJECT. Pero todas estas soluciones que les estoy comentando, es parte de este sistema operativo que se llama SOHO. SOHO MEETING. ¿Quién no ha tenido necesidad de comunicarse? En este momento estamos utilizando la tecnología para que muchas personas puedan escucharla. Si nosotros quisiéramos comunicarnos con ellos, mostrarles quizás nuestros servicios, nosotros podemos hacer uso de SOHO MEETING. SOHO NOTEBOOK o SOHO SIGN. SOHO SIGN es una de las últimas aplicaciones que ha sacado SOHO. Actualmente, cuando alguien cierra o termina o hace un contrato final con un cliente, muchas veces tienen que firmar documentos. En las empresas mandan un contrato en Word, probablemente, para que nuestro cliente tenga que firmarlo. Pues ya no se necesita. Con SOHO SIGN lo que mandas es una firma digital. Una firma digital donde tu cliente recibe el documento, lo firma y te lo regresa todo digitalmente. Y queda almacenado en tu sistema y es tan útil como puede ser una firma física o manual. Pero una empresa no solamente requiere la parte de marketing, no solamente requiere la parte de ventas, no solamente necesita satisfacer a sus clientes para que estén fidelizados, para que estén felices. Entonces, no solamente tienes necesidad de compartir emails, comunicarte con ellos, también tienes la necesidad de tener la parte contable, la parte financiera, tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar. Tienes necesidad de saber cuántas facturas se han emitido de todos aquellos clientes. Si todas las oportunidades que no es área comercial y ya cerró, ¿cuántas ya han pagado? ¿En qué proceso de esto se encuentra? Todo eso lo manejamos con herramientas de finanzas. Y, evidentemente, no queda allí. Una empresa tiene necesidad de conseguir personal, tiene necesidad de buscar nuevas personas. Eso se hace a través de dos aplicaciones muy potentes que es Soho People y Soho Recruit. El Soho Recruit lo que hace es conseguir clientes a través de diferentes bolsas de trabajo o puede escanear perfiles directamente de LinkedIn y llevarlos automáticamente a tu sistema de reclutamiento. Si tú tienes una necesidad de búsqueda personal, Soho Recruit es lo que necesitas para poder obtener. Te genera un portal en tu misma página web en donde los candidatos para diferentes trabajos que ustedes ofrecen pueden almacenar directamente. La ventaja es que esta información está actualizada. De tal forma de que, es más, te pueden enviar documentos en Word o en PDF y lo que hace Soho Recruit es escanear el contenido de estos documentos y te lo lleva, el nombre, el campo nombre, el apellido, la experiencia, que tienen estos perfiles en documentos PDF o Word, automáticamente son trasladados a tu base de datos. Y para gestionar los conocimientos, los certificados de tu personal, las tardanzas, las amonestaciones, cualquier tema relacionado con el personal manejas con Soho People. Pero sin nada de estas soluciones, a pesar de todas estas soluciones que tiene el sistema operativo para negocios Soho, de pronto ustedes tienen procesos muy particulares, entonces nosotros tenemos una solución que se llama Soho Creator. Soho Creator es un software para crear aquello que no tiene la solución Soho. Algo que satisfaga una necesidad muy particular de sus negocios. De pronto ustedes no trabajan de una forma igual que es su competencia, de repente tiene unos procesos muy particulares. En ese caso utilizamos una plataforma de desarrollo que es CREITO para poder hacer lo que, digamos, no tenemos. Pero es más fácil completar lo que nos falta porque con estas soluciones ya es más accesible, mucho más accesible y más rápido pasar a la transformación digital. ¿Ok? Con productos que ya existen. Pero, ¿por qué les hablo de este sistema operativo para negocios Soho y lo relaciono con la transformación digital? Porque producto de los avances de la transformación digital está la inteligencia artificial. Y Soho es una de las corporaciones más activas en el tema de inteligencia artificial. Cuando ustedes utilizan Soho, los productos de Soho, vamos a enfocarnos en la parte de ventas. Cuando nosotros estamos necesitados de clientes, una de las actividades principales que nosotros tenemos es comunicarnos con el cliente. Cuando vamos a comunicarnos con el cliente, le mandamos un correo electrónico. Y lo primero que hace el comercial es llamarlo para decirle al señor, hemos enviado esta propuesta, esta información, quería saber si lo ha recibido. Con Soho no lo necesita. Porque inmediatamente el correo sale y si abre el cliente, inmediatamente te indica la hora en que ha sido abierto. La cantidad y las veces que ese cliente está abriendo tu correo electrónico es un indicador de que tu producto es de interés de sus clientes. ¿Qué pasa si ustedes mandan y de pronto no lo abren? Entonces, pues, es preocupante porque de pronto no ha sido de interés. Pero esta funcionalidad va relacionada de algo más. Porque Soho te indica esto como una facilidad para los ejecutivos comerciales. Pero no queda allí. Se utiliza inteligencia artificial para predecir a qué hora deberías tú enviar el correo electrónico para que este cliente abra el correo. Te dice, a tal cliente debes enviar a las 12 con 9 porque a esa hora tienes la mayor probabilidad de que ese cliente abra tu correo. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial se ve en procesos. Cuando un ejecutivo comercial tiene una cuota, una meta que llega a fin de mes, es necesario que cumpla con ciertas actividades. Una determinada cantidad de correos, una cantidad determinada de llamadas, una cantidad de eventos, reuniones, una cantidad de actividades que tiene que hacer y completar para cerrar un conjunto de clientes al mes. ¿Qué pasa si en el transcurso del mes no estás completando? Lo que Soho te va a indicar es una alerta. Por si acaso, este comercial, este ejecutivo comercial no va a llegar a su cuota mensual. ¿Por qué? Porque no está completando el número de actividades que necesita para llegar a esta meta. Inteligencia artificial. En este momento, estamos trabajando, Soho está trabajando por una funcionalidad muy potente y además una funcionalidad innovadora en el mercado a través de análisis de sentimientos de email. Esta funcionalidad se piensa lanzar en el primer cuartel, en el primer trimestre de 2018. ¿Pero qué es análisis de sentimientos de sentimientos de email? Análisis de sentimientos de email es el cliente te envía un correo y lo que Soho es analiza ese texto, cómo ha sido escrito y determina si este cliente quiere o no comprar tu producto. Pero uno dice, ¿pero cómo logro eso? Inteligencia artificial es muchísima información, hay muchísimo trabajo, la inteligencia artificial es muy complicado, pero los objetivos son muy útiles. Este tipo de tecnología se está trabajando, ya se está trabajando en el mundo y lo bueno es que ya está presente en Perú. Está presente ya muchas empresas, ya están utilizando, cientos de empresas acá en Perú que están utilizando las soluciones Soho, que viene incluido todos los avances tecnológicos más importantes de la transformación digital. Pero preguntemos, ¿qué es Soho? Y digamos, una pregunta que siempre me hacen es, ¿qué es Soho? Soho es una compañía de origen de la India, que es la compañía más importante en este momento de soluciones en la nube. Actualmente tiene 25 millones de usuarios en el mundo, tiene presente, ya les dije, en 120 países, está presente en Perú a través de M4G, nosotros somos partners de Soho. Tiene 35 aplicaciones y 40 aplicaciones móviles. Cuando hablamos de aplicaciones web, estamos hablando en la demo, les voy a mostrar cómo funcionan algunas de estas soluciones. Estamos hablando de un navegador, estamos hablando de una PC, pero toda solución que tiene Soho, tiene su solución móvil. De tal forma que ustedes pueden tener, acceder a 35 soluciones web, pero a su vez también pueden tener 40 aplicaciones móviles. Cuando hablamos del software de ventas, estamos hablándonos de que ustedes van a poder operar todos sus procesos de ventas, tanto en su PC, como también en su dispositivo móvil. Ya sea smartphone, tablet, tablets. Entonces, Soho es una de las corporaciones de mayor crecimiento en estos últimos años, pero ¿por qué ha crecido tanto? ¿Por qué ha comparado con su competencia? Porque es que actualmente el gobierno de Argentina, a través del presidente Macri, tiene un convenio con Soho, para que puedan utilizarlo en empresas de Argentina, estas soluciones que incrementan la productividad. ¿Por qué estados, países lo utilizan? ¿Por qué ese número? Porque aparte de tener una tecnología de punta, también tiene un freno comercial disruptivo. Y cuando hablamos de disruptivo, es algo revolucionario. Antes, tener un software de este tipo podía costar muchísimo dinero. Soho lo que dijo es lo siguiente, acá nosotros no vendemos software, vendemos servicios. Ustedes utilizan, alquilamos el software, los ofrecemos como un servicio. Es como un servicio más. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando como un servicio de electricidad, un monto determinado, el servicio de luz. El servicio de software se tiene que ver así. Actualmente ya el software no se va a comprar y vas a tener tú la potestad de tener las licencias perpetuas. No. Tú lo vas a utilizar dependiendo de tus necesidades. Si tú tienes una empresa que son pocos usuarios, pues vas a adquirir un servicio para unos 5, 10, 20, 30, dependiendo del crecimiento de tus empresas. Pero este modelo viene de la mano que estas soluciones tienen una parte que es gratuita. Por decir, la solución de CRM, nosotros hemos ayudado a muchas empresas que tienen soluciones en la parte gratuita para 10 usuarios. Y libre para siempre, además. Con funcionalidades tan útiles que les pueden servir para que ustedes puedan gestionar su proceso comercial inicial. En la medida que ustedes van evolucionando, van creciendo, van aumentando su número de empresas, entonces ya pueden optar por una solución de paga. Entonces, todas estas, lo que Soho dijo es, no te vamos a vender un software por un monto oneroso, sino simplemente te vamos a dar un servicio, un alquiler. Tú quieres un usuario, 5 usuarios, 10 usuarios, te ofrecemos el número de usuarios que necesitas para que empieces a utilizar. Pero, ¿y con 5 usuarios, con 2 usuarios, con 10, puedes obtener todas las funcionalidades? Por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, Soho viene, es muy utilizado, es el software empresarial más utilizado en el mundo entero. Actualmente, como les digo, lo utilizan un número mayor de usuarios porque tienen esa facilidad. No tienes un contrato. Cuando utilizas Soho, Soho no te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que utilizar 6 meses, 1 año. No. Soho sabe que te va a servir. Soho sabe que el software que van a utilizar ustedes les va a dar valor en su negocio. Saben que les va a ser más productivo, más eficiente, van a obtener mejores resultados de venta. Entonces, por esa razón no te pone un contrato. No te dice, ¿sabes qué? Utiliza un año. Simplemente utiliza el tiempo que tú consideres necesario. El número de usuarios que tú consideres necesario para iniciar con tu empresa. Pero te dice, inícialo ya. Yo vengo acá a este seminario justamente para ayudarles en este proceso. Nuestra empresa está apuesto en los últimos años a muchas empresas del Perú. He ayudado en este proceso de transformación digital y nosotros vemos los resultados de los clientes y nos complace mucho. Pero, sin embargo, nos sentimos frustrados porque no hay mucha difusión de ese tipo de soluciones. Quisimos difundirlos y aprovechamos este momento justamente para compartirles. Ya les digo, estas soluciones pueden empezar desde su versión free. Pueden tomarlo de la versión free para que comiencen a empezar la transformación digital de sus empresas. ¿Por qué SOHO? SOHO es una solución que lo pueden utilizar sin necesidad de infraestructura actual. Cuando yo hablo de infraestructura es, vamos a obtener sistemas, pero vamos a necesitar computadoras, vamos a necesitar servidores, vamos a hacer antivirus, personal calificado. No. Porque todo el software de SOHO está en la nube. Actualmente, la tendencia es que el software ya no tiene que residir en una computadora de tu negocio. Actualmente, los software ya están mucho más seguros en la nube que en tus propios servidores. Están mucho más seguros y mejor resguardados tu información en la nube que en tus propias computadoras. Que se puede malograr el disco, de repente se infectó con un antivirus, con un virus. Entonces, con las laptops que tienen, con las PCs que tienen, sí. Porque lo único que necesitamos para utilizar las soluciones de SOHO es un navegador web. Internet Explorer, Chrome, con lo que tiene. Accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, estamos refiriendo que ustedes pueden acceder a su información, a su sistema, desde cualquier dispositivo móvil. Es sumamente intuitivo, personalizable y compatible. Entonces, estamos hablando de que ustedes, utilizando esta solución, lo pueden utilizar en cualquier dispositivo. No necesitan infraestructura tecnológica más de la que ya tienen actualmente. ¿Necesitan contratar, de repente, expertos para que administren su sistema? No, porque, como les digo, toda la información, todo el sistema reside en la nube de SOHO. Actualmente, en este momento, en este año, miles, cientos de miles de empresas están pasando a este nuevo modelo de trabajo que es el Cloud Computing. Cloud Computing es computación en la nube. Ya las soluciones, traer una solución, instalarlo, eso ya con el tiempo va a quedar totalmente en desuso. Porque ya todas las soluciones van a pasar a residir en la nube. Cuando les comentaba sobre las predicciones de inteligencia artificial SOHO. ¿Por qué SOHO es una de las plataformas líderes en el mercado de computación en la nube? Porque trae tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial. Yo les comenté que preíce la OAS, sugiere cambios en las actividades de ventas, sugiere automatizar. Si hay un ejecutivo comercial que siempre hace ciertas actividades con el software, la inteligencia artificial SOHO te dice, estas actividades están siendo repetitivas por tu ejecutivo comercial. Pues hay que automatizarlo mediante un macro. Creamos un macro que es un conjunto de tareas que se puede ejecutar con una combinación de teclas y lo hace en segundos. Enviar un correo, atachar un documento, programar un recordatorio posteriormente y cambiar un estado de un evento, lo puedes hacer en segundos. No tienes que hacerlo siempre. De repente el ejecutivo manda a su un correo, después dice, voy a juntar más información, genera una nota. Y después cambia el estado del cliente, ha contactado probablemente esas actividades que siempre lo va haciendo. El cliente dice, no, crea la inteligencia artificial SOHO, crea una macro, que es un conjunto de actividades, para automatizar esas tareas que está quitándole tiempo al ejecutivo comercial. Y el análisis del sentimiento de email. Que basado en lo que te escribe el cliente, SOHO te va a poder predecir qué posibilidad de cerrar esta venta tienes con tan solo recepcionar la información del email. Estos son adelantos de inteligencia artificial SOHO. Pero bien, quisiera explicarles un poquito más sobre el uso de SOHO. Básicamente, hemos empezado este seminario explicándoles un poco sobre lo que es transformación digital. Lo útil que es la transformación digital en los negocios. Hemos visto que hay muchas soluciones que hay en el mercado, pero en cierta forma, todas estas soluciones abarcan una parte de todo lo que ustedes necesitan. Ante esto, hay una propuesta de SOHO, de presentar SOHO como una plataforma de soluciones para su negocio. Como un sistema operativo para su negocio. En donde todas las necesidades que ustedes tienen, las puede cubrirse con estas soluciones. Y les hablé también sobre el freno comercial que se utiliza. Este freno comercial, aparentemente con tanta tecnología, son como 5.000 ingenieros que están trabajando tras este software todos los días. Debe ser muy oneroso, ya les digo que la propuesta que tiene SOHO para el mundo es ofrecer estas soluciones con un freno comercial disruptivo basado en alquiler del servicio. Alquiler del software. No te vendemos, te alquilamos el software. Por el tiempo que ustedes consideren necesarios. En este punto vamos a enfocarnos sobre un proceso por el tiempo, básicamente, en el proceso de marketing, ventas y atención al cliente. Hay unos procesos de administración, de finanzas, contables, inventarios, que podríamos ampliar quizás en otro seminario. Pero nos vamos a enfocar en el proceso de marketing, de ventas y atención al cliente, para que se pueda entender un poco cómo las ventajas de utilizar este sistema operativo SOHO. Muy bien. En un proceso de, nos centramos en el tema de marketing, en un proceso comercial tradicional de una empresa cualquiera, yo necesito ofrecer mis productos, mis servicios. ¿Qué es lo que hago? La venta tradicional te dice, pues sal, haz dípticos, trípticos, haz un anuncio en la radio, quizás en la televisión si tienes un poco de dinero, o en los periódicos. Bueno, esa forma tradicional de vender es cosa del pasado. Actualmente, yo les aseguro de que si hay un cliente que va a comprar un servicio o un producto de ustedes, lo primero que hace, lo primero que hace es visitar su página web o sus medios sociales. Está comprobado por la investigación que la mayor cantidad de tiempo que pasan los vendedores de las empresas, los compradores de las empresas, es investigar a sus posibles proveedores a través de los medios sociales y su página web. Ni un cliente les aseguro que va ahí, va a tocar la puerta y le va a comprar directamente sin necesidad de haberlos investigado, comparado con sus otros proveedores. Yo quiero comprar lo que sea, lo primero que pongo en internet es el producto que quiero y veo las alternativas. Y después de compararlos, yo voy y compro. De tal forma que el vendedor ya, cuando llega prácticamente el cliente, ya está convencido de la compra. Salvo casos excepcionales en los clientes que va y que le puedes animar, pero es en menor porcentaje. Entonces, estamos hablando de nuevos canales de venda. Nuevos canales que además, la mayoría de ellos son gratuitos. Los medios sociales pueden abrir un Facebook para nivel de empresa, lo mismo que Twitter, LinkedIn, Google Business, todos tienen su parte gratuita en donde ustedes pueden exponer sus servicios, sus productos para que sus clientes les ubiquen con mayor facilidad. Cuando un cliente necesita algo, cuando un cliente tiene necesidad de algún servicio, ¿qué creen que ustedes hacen? ¿Agarran la guía amarilla, los periódicos? No, agarran, abren un navegador, van a Google y ponen el producto. Lo que primero sale en la primera página, comienzan a cliquear. Pero para que tú llegues a estar en la primera página, necesitas hacer trabajo de marketing, trabajo de posicionamiento, campañas en los medios digitales. Estos son algunos de los canales. Soho conoce esto. Tiene trabajando 20 años y una de las soluciones más potentes de Soho es Soho CRM. Y es un sistema de gestión de relaciones con clientes más potente porque es multicanal, en el sentido de que puede obtener clientes de diferentes canales. En el lado izquierdo podemos ver que puede obtener clientes de la página web. Dice, pero yo ¿cómo puedo conseguir clientes de la página web? Es decir, yo tengo una página web, pero ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguir clientes de mis medios sociales? ¿Ok? Puedo tener, mandarles correos masivos a los posibles clientes. Si yo quiero vender en este momento, necesito utilizar estos canales de venta para poder llegar a un número mayor de clientes. Pueden mandar 10.000 correos masivos y recepcionales. Pero lo importante es que ahora toda esa información va a estar almacenada en una gran base de datos de clientes que se llama CRM. A mí me gustaría preguntarles la antigüedad de cada una de sus empresas y si tienen un lugar en donde están almacenados todos sus clientes, todos sus teléfonos, sus correos, ¿qué han comprado? ¿qué les gusta? De tal forma que cuando uno quiere vender, lo primero que hace no es buscar nuevos clientes, es venderlos a los que ya han sido clientes nuestros. Es mucho más fácil vender a nuestros clientes que vender a nuevos clientes. Pero tenemos esa información, eso es un CRM. Un CRM te administra todos tus clientes. Tienes toda la información importante. Tenemos una base de datos, tenemos de pronto una hoja Excel, tenemos 200 nombres. Pero ¿por dónde empezamos? ¿qué hacemos? Los llamamos, pero ¿a quién los llamamos primero? Acá una pregunta crucial en el tema de marketing es priorizar a los clientes. Ir a aquellos clientes que son más calientes que aquellos que están más fríos o tibios. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que un cliente está interesado en nuestros servicios? Con la plataforma Soho puedes obtener, porque cada cliente que visita tu página web, Soho te va dando un puntaje, un scoring. Te va punteando si respondió tus correos, si visitó tu página web, tus medios sociales, el puntaje de tu cliente va aumentando. De tal forma tú tienes un listado de todos tus clientes ordenado por scoring. Entonces tú ya sabes por quién. Ah, este cliente me abrió más veces mi correo, me visitó cinco veces la página web en diferentes tiempos y se quedó diez horas metido en mi información, ingresó encima a mis páginas web, a mis medios sociales. Entonces yo tengo ordenado a todos mis clientes. Yo ahorita en este momento, yo sé que cada uno de ustedes debe tener su página web, de informe inicial, quizás otros, intermedia o más elaborada. Pero yo quiero saber quiénes están visitando mi página web. Si yo quisiera buscar a algún cliente interesado en mi negocio, ¿dónde lo voy a buscar? En la calle no, lo veo en mi página web. Porque aquellas personas que llegan a mi página, esos son los clientes potenciales. Pero ¿cómo contactarlos con ellos? Bien, todos estos medios que se llaman generación de lead, el proceso de marketing, es lo que Soho gestiona. Soho lo que te gestiona es, te busca, te encuentra clientes en tu página web, los contactas, los traes a tu CRM para poder cerrar más ventas. Este proceso de fuerza de ventas es de que cuando tú ya tienes el nombre del cliente, su correo, su teléfono, el proceso de seguimiento, de llamar, enviarle la cotización, ofrecerle promociones y cerrar, se hace mucho más eficiente. Cuando tienes dos o tres clientes, tú puedes gestionarlo, puedes tener diez quizás. Cuando tengas cincuenta, cien oportunidades en simultáneo, ¿cómo gestionas? ¿Cómo sabes cuáles son tus unidades y prioridades? Esto lo hace Soho CRM, a través de fuerza de ventas. Y posteriormente, cuando ya la oportunidad, la venta está concretada, al cliente tienes que darle una atención adecuada. Muchos clientes llaman a las empresas por cualquier error, de repente en la entrega, en la demora, y la empresa dice, muy bien, señor, voy a tomar sus datos, voy a preguntar al área. Eso no puede ser, porque al día siguiente llama el cliente y le dice, señorita, me he contactado con su compañera y me ha dicho que hoy día va a tener respuesta. ¿Cuál es el número de compañera? ¿Qué ha dicho? Eso no puede pasar. Eso se hace a través de tickets de atención. Cuando alguien llama por cualquier queja, por cualquier sugerencia, el software de Soho le entrega un ticket al cliente que a la vez puede hacer un seguimiento en la página a ver en qué estado se encuentra la solución de ese ticket. Llega e inmediatamente se deriva al área correspondiente y tiene un tiempo y un SLA. Es un acuerdo de nivel de servicio. Un software de atención al cliente tiene SLA, que es un acuerdo de nivel de servicio. ¿Qué significa SLA? Un SLA es el compromiso que tiene la empresa de solucionar tu problema en el tiempo más corto según el nivel de criticidad. Digamos, si tu urgencia es alta, tú pones, yo digo, tengo este problema y mi nivel de urgencia es alta, entonces yo te voy a solucionar en promedio de 6 horas. Si tu urgencia es media, en 24 y si es baja, en 72. Eso se hace con un software de atención al cliente. No se hace un, digamos, no se trabaja solamente registrando las quejas. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son las quejas de nuestros clientes? Pero no queda allí. Un software, una empresa para poder crecer, no solamente necesita nuevos clientes, no solamente a esos clientes o a esos leads cerrar el proceso comercial mucho más rápido y darle una atención. Necesitas saber la opinión de tu cliente. ¿Cómo sabes tú qué opinión tienen los clientes respecto a tus servicios, a tu marca? En este momento están pasándoles, en forma manual, que está haciendo PromPerú. Es una encuesta, ¿ok? Para saber el nivel de satisfacción, para saber... Pero Soho lo tiene integrado. Cuando termina el proceso de comercial, digamos, el cliente ya aceptó, dio un adelanto, firmó, inmediatamente Soho te envía un correo dándote una encuesta de calidad de servicio para decirte, califícanos, ¿qué hicimos bien? ¿Te atendieron bien en marketing? ¿Te entregaron tus servicios correctamente? Y es una forma que te llega en tu celular tan fácil para que puedas tú contestarlo rápidamente. Cuando tú envías, hay veces te llega información de pronto, que no esperabas, y te ofrecen alternativas de solución. Te ofrecen información que tu cliente no te lo dice presencialmente, ¿ok? Pero que sin embargo, frente a una PC, una laptop o un dispositivo móvil, sí te lo es capaz de decir. Porque, ¿sabes qué? Me atendieron mal la tienda, el local, el producto, el servicio, lo que sea. Eso te ayuda a mejorar. Si tú no tienes una forma de obtener el feedback de tus clientes, es difícil crecer. Estamos yendo a ciegas. Estamos caminando de una forma que quizás creemos nosotros que estamos haciendo bien. El software te lo da, ¿ok? El software te lo da y te lo brinda. Este es un proceso. Cuando hablamos de ventas, centrados en la parte de ventas, hay un proceso muy conocido que se llama el pipeline, las fases de ventas. Cuando un dueño de una empresa va y pregunta a su comercial cómo te va, lo que te quiere decir es en qué etapa de tu venta va, ¿ok? Cuando hablamos de una etapa de ventas, significa cada empresa tiene una etapa diferente de ventas. Puede iniciar cuando de pronto el cliente pide información. Es su primera etapa. El cliente llamó y dice, ¿sabes qué? Quiero que me mandes información. En ese momento ya se generó una oportunidad que se debe registrar en el sistema. Hay un cliente que llamó a pedirnos información. Es un cliente caliente. Es un cliente que debemos atenderlo. Pero la inmediatez es importante. Porque atenderlo ahora, cuando apenas envía, o atenderlo de acá a una semana, el porcentaje de efectividad cae. Entonces, cuando apenas llega, Soho lo que te hace es enviar un correo, una notificación diciendo, hay un nuevo cliente que quiere información. Y envía a las personas adecuadas. Y después de la notificación, puede ser que mande una propuesta. Estamos entrando en una fase diferente. Envío de propuestas. Puede ser que de repente, después de envío de propuestas, el cliente te llame y te diga, ¿sabes qué? El precio me parece que puedo pagarlo en un poquito menos. Estás negociando. Y es una fase diferente. Hasta que cierres. Este es un proceso que se tiene que seguir. Porque cuando ustedes tengan la información de todas sus oportunidades de ventas en el sistema, ustedes van a saber inmediatamente cuántos ingresos van a tener a fin de mes. Van a poder hacer cálculos rápidos del nivel de efectividad de su personal de venta. Apenas se inicia, a la quincena, ustedes pueden saber pronosticar exactamente por las fases de venta cuántos ingresos va a tener tu empresa a fin de mes. Y esto es muy importante. El tema de las fases de venta. Pero Soho, no solamente... Hay muchas de estas empresas que ya tienen software, que ya tienen soluciones adquiridas. Soho lo que hace es vincularse con las soluciones que tienes para ofrecer una única solución. Por decir, el CRM es un repositorio donde están almacenados todos los clientes. Pero tienes toda la información de los medios sociales. Tienes de tu Facebook, de tu Twitter, de tu link, de tu correo electrónico, de los e-mails. Toda la información de tus clientes, de todos los canales, se recibe en el CRM. Y después, si ustedes, de pronto, tienen ya un software contable, administrativo, el CRM puede enviar, ojalá, de información. Entre sí. Este es un esquema donde mostramos que el software puede integrarse con cualquier otra solución. El CRM te da cuántos clientes he obtenido de diferentes medios, de diferentes fuentes. Por el tiempo, quisiera hacer ya la demo. Miren, esto es un software, esto es en tiempo real. Esto es la solución, esto ya no es PPT, esto es el software. Este es cuando uno ingresa, para poder ingresar a las soluciones de Soho, les dije que solamente necesitan un navegador. En este caso, vamos a entrar acá, ponemos Soho, ingresamos, y nos autenticamos a acceder a sus apps. Estas son las soluciones que tenemos disponibles. Cada una de ellas para ciertas áreas en específico. En la parte de marketing, esta solución que ustedes ven acá, que se llama 6EQ, es el software que está escaneando su página web. Está preguntando en este momento y en tiempo real cuántos visitantes tiene tu página web. Si ustedes se fijan en este momento, acá, esta demo la estoy haciendo con un cliente, que es el club más grande de acá de Lima, que se llama Grupo Norte. Tiene como 6 o 7 clubes diferentes. Uno de ellos es Santa Rosa, y con la autorización de ellos estoy mostrando esta información. En este momento, lo que ustedes pueden observar es que en estas páginas hay 6 personas que están indagando información en la página web de Santa Rosa. Estos dos acaban de llegar. Miren, cuando un nuevo cliente ingresa, acá, aparece la banderita, porque puede ser diferente país, pero tú puedes saber además qué información están interesados y cuánto tiempo. Si tú quieres contactarte con estas personas, digamos, ¿por dónde empiezas? Por aquellos que recién entraron o por aquellas personas que ya tienen más de 5 o 10 minutos. Estos círculos te indican el tiempo. En el caso de acá, se quedan hasta un minuto, luego el segundo es hasta 2, luego los que están en el tercer círculo son hasta 5 minutos, y los que están en el último círculo, cerca de la foto, es los que están clientes con más de 10 minutos en la página web. Los tiempos son personalizables. Miren, por decir, acá tienen ya una hora, acá tiene 13 minutos, vamos a entrar que tiene 13 minutos. Entró a la página de One Tree Condominios, la visita fue a las 13.51. Vamos a ver acá otro. Fíjense acá, este visitante, esto es lo que ustedes ven en esta parte derecha, es la página que están visitando, el tiempo de permanencia en cada una de ellas, de tal forma que ustedes pueden saber qué cliente, este cliente está a 13 minutos, pero está leyendo información de ciertos productos suyos o ciertos servicios. Entonces, cuando van a contactarlo con este cliente, ya saben qué es lo que el cliente está buscando en su página web. Pero además no solamente te dice el tiempo que está presente en la página web, o qué páginas, además te dice desde qué país, qué navegador utilizas y qué sistema operativo. ¿Ok? Y si este cliente vuelve a ingresar posteriormente, te indica todas las fechas que ha ingresado. Pero no solamente eso, sino que además te va apunteando. A estos clientes, cada vez que ingresa, empieza con 10, 15, 20, 200 puntos, te va a dar un scoring. Un cliente que tiene un scoring más de 200, 300, es un cliente súper potencial, que ha entrado varias veces a tu página web. A estos clientes los puedes contactar directamente. Pero, ¿cómo es que yo puedo saber, cómo puedo yo saber cuáles son las personas que están en mi página? Para poder que ustedes tengan una claridad sobre esto, vamos a ingresar a la página. Vamos a entrar, digamos, la página web es Santa Rosa de Quibes. Acá está, en la primerito. Digamos que yo soy una persona que esté interesada en tener una membresía de Santa Rosa, ingreso. Quiero asociarme a este club. Y ustedes se dan cuenta que apenas ustedes ingresan, entonces acá, uno de estos, este de acá, debemos ser nosotros, el de acá, ¿ok? Entonces, inmediatamente te manda un mensaje y te dice, hola, gracias por visitarnos. Si te gustaría conocer nuestro club, responde a este chat, que en breves instantes te atenderemos. Ya te está sugiriendo de que si tienes algún problema, tú puedes comunicarte. Ahora, si tú quieres comunicarte, lo que vas a hacer, dice, sí, yo quiero comunicarme. Dame información. Entonces, ponemos, por favor, información. Ponemos iniciar chat. Yo estoy buscando información. Cuando uno va a una página web, lo que menos quiere es llamar a la empresa, porque sabe que nunca contesta o no te dan información. Pero en un chat sí, ¿ok? Entonces, yo digo, pero fíjense acá, ¿qué es lo primero que te pide? Te pide tu nombre, te pide tu correo y te pide tu celular. ¿Y para qué? Porque con estos datos, el área de ventas utiliza para vender tus productos. Ya teniendo tu nombre, ya teniendo tu correo, ya teniendo tu teléfono móvil, ya puede llamarte, ya te puede mandar promociones. Entonces, acá vamos a poner un nombre. Mi correo. Y el número. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos, ya preguntamos. En ese momento, acá hay unos ejecutivos que les aparece un mensaje de alerta. Mira, si se dan cuenta, ya hay un ejecutivo que respondió, que es Yang, ¿ok? Entonces, pero te manda un mensaje diciendo, en forma automática, te dice, Luis Yanamango, Santa Rosa Country Club te da la bienvenida. Ya te está vendiendo, ya te está ofreciendo. Pero, sin embargo, esta información no queda solamente acá en el chat, ¿ok? Esta información ya viajó a tu CRM. Ya tienes inmediatamente la información, su nombre, tienes su correo y empiezas el proceso comercial. Lo tuviste de tu página web y ya lo tienes. Lo mismo puedes hacer de tus medios sociales. Cuando tú mandas un correo también, utilizas todos los canales, los llevas a tu CRM para iniciar el proceso comercial. Desde tu página web. Estás utilizando tu página web. Estás utilizando tu página web para vender tus productos. Para saber qué le interesa a tus clientes. Para saber realmente qué producto o qué servicio te está, es de interés a tus clientes. Pero no a fin de mes. En este momento. En este momento yo puedo saber inmediatamente cuántas personas están conectadas a la página de Promperú. Si te tuviéramos en este momento. Y saber qué interés, por dónde están enfocando su interés. ¿Ok? Entonces, esta información, como les digo, pero todo partió de la página web. ¿Ok? Todo partió de la página web que tienen ustedes. Pero no es el único medio. Hay muchas personas que ni siquiera tienen o quieren escribir. De pronto lo que quieres tú es simplemente comunicarte. Entonces, si tú quieres comunicarte, lo que Soho te brinda es la posibilidad de un call to action, que es un botón, en donde tú puedes llamar directamente, directamente a la empresa para poder preguntar. Ahora, las llamadas que tú haces acá, también te piden lo mismo. Te piden tu nombre, tu email, tu correo. Y procedes a preguntar los servicios. Este servicio es gratuito. De tal forma, que tú puedes llamar, va a recepcionar a uno de, a través de su teléfono móvil, uno de los vendedores, y va a responderte las preguntas que tú consideres, las que tú formules. Por así vamos a, igual, vamos a poner mi nombre. Y cuando nosotros ingresamos, inmediatamente activamos el micrófono. No sé si se llegue a escuchar, y hay una timbrada para, estamos llamando directamente a la empresa. No es un teléfono que estamos marcando, es simplemente un botón para poder comunicarnos en este momento con los ejecutivos de Santa Rosa. La información que tú coloques acá, ya quedó almacenada en tu sistema. Entonces, ya sé, tú, con Soho, ya tienes información que puedes recepcionar desde tu página web, a través de chat, a través de un botón, directamente, recepcionar llamadas y empezar el proceso comercial. O sea, medios disponibles actualmente a los tradicionales. No les comento que también tiene la posibilidad de gestionar todos los medios sociales. Actualmente ustedes tienen Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, todos esos medios sociales las puedes gestionar directamente desde Soho, con Soho Social. Soho Social es lo que te administra todas las relaciones que tienes con tus clientes desde una sola plataforma. Lo normal es que tú, para que publiques, tienes que irte a Facebook, tienes que irte a Twitter, tienes que irte a LinkedIn y publicar. Soho lo que tiene es una plataforma para que de esta plataforma puedas comunicarte con todos los medios sociales. Haces una publicación y en forma automática salen para todos ellos, con la ventaja de rapidez. Pero aparte de eso, tiene una programación inteligente. Cuando uno quiere hacer una publicación, tiene la opción de hacerlo, si tú quieres, de tres formas. Lo haces de forma manual, lo programas para una fecha, o si no, dejas a Soho para que escoja cuál es la mejor fecha en que se publiques tus posts en los medios sociales. Todas estas publicaciones que tú vas haciendo en Soho, automáticamente las va a ingresar al CRM. Vamos a regresar. El CRM es este. El CRM es el repositorio central de todos tus clientes, de todas las fuentes que tienes. Miren acá, esta es una gráfica que tenemos para saber cuántos nuevos clientes están llegando por los diferentes medios. Acá podemos ver que por decir ahí, cerca de 16.000 que están entrando por Facebook. Otro de los medios que están entrando es por el chat. Es decir, por el chat ha entrado cerca de 4.385 nuevos clientes. 4.385 clientes nuevos que han entrado por el chat a preguntar información por los servicios que esta empresa ofrece. Estamos viendo acá que por Twitter también. Entonces, acá el empresario dice, ¿sabes qué? El mejor medio que me está funcionando es Facebook. De repente en algunos casos será Twitter, LinkedIn, Instagram, no sé. Entonces, Google AdWords de repente. Una de las campañas que está funcionando, ustedes tienen que saberla. ¿Para qué? Para que basada en esa información, ustedes inviertan ese dinero en publicidad que quieren invertir de forma efectiva. Y la información. Toda la información que nosotros hemos accedido está almacenada acá. Si se dan cuenta, acá está Luis Genomango. Y toda la información relacionada a Luis Genomango está acá. En una ficha que se almacena en forma automática. Y te indica toda la información relevante a este cliente. Puedes vincular a este cliente a sus redes sociales. A este cliente, tú quieres saber más información, lo vinculas a sus redes sociales. Toda la información relevante de encuestas, visitas que tenga este cliente. Por si este cliente de acá entró por un chat que tienes ya en la ficha del cliente, ustedes van a saber que este cliente entró a través de un chat. Y te dice, este es el chat. Te muestra. Si este cliente después ingresa a los medios sociales, acá te va a aparecer que este cliente está visitando tus medios sociales. Si este cliente además respondió a una encuesta, la ficha de tu cliente va a aparecer, respondió la encuesta y esta es la encuesta. Entonces ustedes tienen una radiografía completa de su cliente. No solo tienes el nombre, el apellido. Tienes las páginas que visitó, los medios sociales, los emails que abrió, que respondió, las encuestas. Y información de cliente es vender más. Realmente me gustaría ampliar en otras soluciones más, pero por el tiempo, lamentablemente, solamente vamos a mostrar esta solución. Y vamos a dejar los últimos minutos para alguna pregunta que ustedes quisieran hacer. Hay un módulo más que me faltó mencionarlo, que es un BI. Todo lo que ustedes, al final del proceso de sus áreas de marketing, ventas, contabilidad, inventarios, proyectos, atención al cliente, toda esa información necesita ser analizada para tomar decisión. Entonces, Ojo tiene un BI, inteligencia de negocios para analizar información útil para cada empresario, para cada emprendedor, para que sepa cómo están dando tu negocio. Al final, lo que el dueño, los directivos quieren es información. Y eso se hace con un BI. Es Report, Soho Report. En Soho Report está almacenada toda la información de todos los módulos y te saca información en línea de lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias una vez por su atención y estamos con gusto para apoyarlos. Muchas gracias.